Bienvenidos a Bienestar Único. Hoy tengo el placer de compartir con ustedes gente que está pensando en el bienestar y en la salud de los jóvenes. Ellos se llaman Catalyst Hip Hop. Bienvenidos Vivian, ¿qué tal? Bienvenida a Bienestar Único. Hola Claudia, gracias. Bueno, preséntanos por favor al grupo porque esto no se hace sola, ¿verdad? Se hace en grupo. Nosotros somos un equipo. Mi nombre es Vivian, este es David el director y aquí está Kevin que es nuestro break dancer. Oh, magnífico. Bueno, como ven, nuestros invitados tienen algo bien especial, se dedican a la danza, pero esto es una danza especial. Cuéntanos un poquito Vivi, ¿cómo es esto? Bueno, el Hip Hop en sí es un estilo de danza que es diferente a otro tipo de danza. Es algo que se creó en los años 80 en Nueva York. Tal vez las personas han visto algunas películas del break dance donde están bailando en la cabeza y esas cosas también consiste de el rap y el DJ y también lo que es el graffiti. Ok. Y David, cuéntame un poquito, ¿cómo ha sido para ti estar trabajando con los jóvenes en esto? Un placer para mí, de verdad que ha sido un placer. Yo me creí mucho en la cultura de Hip Hop con mis hermanos mayores y tuve muchos amigos que estaban involucrados en la cultura de Hip Hop. So, para mí fue una bendición poder estar, poder ser parte de una organización que usa el Hip Hop para alcanzar a los jóvenes. ¿Y cuál es tu rol dentro de la organización? Soy el director. Ya. So, todo el mundo me tiene que mandar a mí la información de los jóvenes, los números, los datos y bueno, para que todos los programas, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? They go well. Para que todo vaya bien. Para que todo vaya bien. Para que todo vaya bien. Que todo vaya bien. Claro que. Soy el overseer. Ok. Como dicen. Y bueno, y Kevin, cuéntanos un poquito. Me estaba diciendo fuera de micrófono, Vivian, que tú eres pastor de jóvenes. Sí, yo soy pastor de jóvenes en Crossbridge, Miami Springs. He estado ahí ya un año. Acabé de cumplir un año ahí como pastor de jóvenes. Y sí, ha sido, como dice, un bienestar para los jóvenes que estamos hablando desde Cristo y que queremos involucrarnos en involucrarnos a ellos en una iglesia. Y ha sido algo muy bien que del programa de nosotros en las escuelas, que ellos vengan a un youth group o un grupo de jóvenes. Y de verdad sí ha sido una bendición. Qué maravilla. ¿Le pasa el micrófono a Vivi? Gracias. No, quería comentar que Kevin es producto de nuestro programa, porque este programa realmente empezó hace 19 años. Wow. David es el nuevo director, porque el director que creó el programa falleció hace 3 años. Wow. Ajá. Entonces, David... Es el legado. Es el legado de... Exacto. Y también David es... Aunque David creció en una familia cristiana, él también desde joven empezó a asistir al programa. No sé si quiere compartir esa historia. Sí, bueno, yo y Kevin a la misma vez empezamos a ayudar voluntariamente con el programa en el año 2005. Yo tenía 17 años, creo que Kevin tenía 18. Y no le voy a decir mi edad ahora en este momento. Hay que sacar la cuenta, ¿no? Pero sí, bueno, el resto es historia. Estamos aquí ahora tratando de alcanzar a los muchachos con el evangelio. Y conectarlo con gente como Kevin, que son pastoreadoras, y en una iglesia. Correcto. Vivi, cuéntame, ustedes son parte de Youth for Christ. Sí. Ajá. ¿Cómo es que Youth for Christ decide también hacer esta área? ¿Cómo fue que ellos tomaron la decisión, digamos? Porque esto no es cualquier cosa. No, sí. Como comenté, este programa empezó hace 19 años. Empezó en un parque. Joel, el director de nuestro que falleció, el que creó el programa, él amaba a Dios. Él también creció en una familia cristiana y amaba a Hip Hop. Entonces, él quiso unir las dos cosas que él amaba para alcanzar a los jóvenes. Y entonces, él lo estaba haciendo en un parque y él quería, estaba buscando una organización que lo pudiera apoyar. Y entonces, él encontró a Youth for Christ. Y cuando él le explicó lo que estaba tratando de hacer para alcanzar a los jóvenes, Youth for Christ lo quiso apoyar y pues se unió a la organización de Youth for Christ. Qué bueno. Y dime, Vivi, ¿cuánto tiempo tú estás en Youth for Christ o digamos en Catalyst haciendo el Hip Hop? Este año va a ser 10 años. Wow. Así que ya tienes bastante experiencia. Cuéntanos, ¿cómo es que los jóvenes reciben esto? O sea, ¿a qué jóvenes específicamente más ustedes van? Sí. Como te digo, el programa tiene 19 años o ha evolucionado. Al principio atraía jóvenes que ya estaban involucrados en Hip Hop. Y todavía trabajamos con jóvenes que ya están, que ya son parte de esa subcultura, le decimos. Porque nosotros nos identificamos como nuestra cultura en que nacimos. Mi familia es cubana o colombiana o lo que sea, pero también estos jóvenes se identifican como en su subcultura que es el Hip Hop. Entonces, eso forma mucho de su identidad. Entonces, nosotros tratamos de apoyarlos en desarrollar sus talentos, proveerles un lugar donde puedan venir a practicar su danza, su música, también hacer performance de su música. Nosotros tenemos un venue donde ellos pueden venir. Tenemos un stage y equipos de música donde pueden hacer su performance. Pero además de eso, también nosotros vamos en la escuela y estamos en un middle school y enseñamos los artes de Hip Hop. Enseñamos breakdancing, enseñamos cómo escribir canciones, cómo grabar canciones, cómo tocar instrumentos, cómo la batería y esas cosas. Oh, en realidad entonces tienen una gama de oportunidades para que los muchachos se involucren y vean una posibilidad a desarrollar sus talentos o a lo mejor querer improvisar o descubrir que a lo mejor lo pudieran tener. ¡Qué maravilla! La verdad que yo te digo, yo había escuchado de ustedes porque yo estoy involucrada con Youth for Christ, pero no había tenido como siempre la oportunidad de poderlos tener y conversar así en detalle de lo que es Catalyst, Hip Hop. Y cuéntame un poquito, ¿cómo es que la ciudad de Miami, digamos, en los jóvenes, este Hip Hop siempre lo miran como un poquito feo? No sé. Yo me he dado cuenta como que no, en la comunidad adulta por lo menos, como que no entra mucho. Exacto. Pero los jóvenes en sí, ¿cómo ellos reciben todo esto? Sí. Bueno, eso es una de las cosas que nosotros tratamos de hacer porque sí, porque el Hip Hop realmente puede ser una influencia negativa. Algunos de los mensajes, desafortunadamente muchos de los mensajes en la música de Hip Hop pueden ser negativos. Entonces nosotros tratamos de ser una luz en esa comunidad, tratamos de inspirar a los jóvenes, de usar su talento para compartir un mensaje positivo. Tratamos de compartir Cristo con ellos para que Cristo cambie sus vidas y entonces a través de su talento ellos puedan compartir ese mensaje de Cristo y ser una luz. ¿Y algunos de ustedes tienen algún rap o algo que ya hayan, que ustedes lo manejen o que ya lo hayan estado? ¿Kevin? No. ¿No? Ellos no son rap, rappers, no, no son raperos. Kevin baila y David toca música y también hace sound, engineering y eso. Pero tenemos muchos raperos que han, tú sabes, usan sus talentos para compartir. Qué maravilloso. La verdad que yo te digo, yo he escuchado, como tú acabas de decir, hay una diferencia y que eso es lo que a mí, la verdad que me gusta la idea de que ustedes estén aquí, que la gente sepa la diferencia que ustedes están haciendo. O sea, ustedes, este rap o hip hop puede tener una diferencia de letra, de música. O sea, yo sé que el ritmo es como, tiene un ritmo, es como bien pegajoso también, pero el mensaje. Right. Este es el cambio que ustedes están haciendo con los jóvenes, ¿verdad? Y cuéntame un poquito, ¿han salido muchos raperos y hip hop, digamos, gente de, jóvenes de ustedes? Sí, bueno, raperos sí, pues claro. Ahora la industria de la música es muy diferente. Sí. Entonces, sí hay muchos músicos o raperos que tienen un lugar como Carles para venir y practicar o estar como en la comunidad de en sí mismos, ellos, y también apoyándose en sí mismos. Entonces, sí, tenemos muchos músicos que van en tour, van, hacen sus rondas, están en bandas, que han, eso es lo que hacen. Entonces, sí, tenemos muchos muchachos así. También en el lado de baile o de arte y de DJ también, hay muchos muchachos que han pasado por Carles o crecieron yendo a Carles y ahora están haciendo su arte o baile o lo que sea en Hollywood, en todas partes. Entonces, nosotros somos como muy intencionales a tratar de estar conectados con ellos, con ellos, para poder todavía darles el evangelio y seguir como disipulando. Correcto, exactamente. O sea, ustedes son el corazón y ya salieron de ustedes muchos que están trabajando, como tú acabas de decir, en Hollywood. Ya tenemos gente, qué hermoso. Y cuéntanos un poquito, ¿cómo es que la gente, otras personas que quieran involucrarse con ustedes, cómo lo pueden hacer? Bueno, definitivamente necesitamos las oraciones de la comunidad cristiana porque esto es un ministerio que es difícil, sabe, de que las personas reciban el evangelio. Porque, como te digo, la influencia de la música de hip hop puede ser bien negativa. Entonces, recibimos mucha resistencia, pero sabemos que el Señor puede romper todas esas barreras. Pero definitivamente necesitamos las oraciones. También si hay músicos o personas que saben acerca de la grabación, de tocar instrumentos, cualquier talento que tengan que tal vez quieran compartir su tiempo y sus talentos para poder ayudar a estos jóvenes también a desarrollar esos talentos, pues, pues, bienvenidos. Siempre necesitamos personas que nos puedan ayudar y, pues, también ahorita estamos haciendo un fundraiser que se llama Over the Edge, donde van a bajar un edificio como rappelling, no sé si saben lo que es eso, pero las personas, las personas aventurosas pueden bajar con una soga, no sé, amarrados, por supuesto, un edificio de 10 pisos. Entonces, es una forma divertida de poder ayudar a nuestros programas, recaudar fondos para poder seguir haciendo el trabajo que hacemos. Ah, qué interesante. O sea, si tú quieres vivir la experiencia de bajar de un edificio de 10 pisos y tener ese shot de adrenalina como decimos nosotros. Sí, sí, porque hacerlo por una buena causa, ¿no? O sea, tener la experiencia y apoyar una buena causa. Exacto. Qué lindo. ¿Y cuándo se va a llevar a cabo eso? Marzo 14, me parece que es la fecha. Entonces, si van a nuestro website, miamiyfc.com, pueden ver más información o miamiovertheedge.com. Oh, perfecto. Bueno, ya nos queda poquito tiempo y ya se nos está acabando y quiero darles las gracias por la oportunidad que nos dan de entrar en su casa y de escucharnos. Y ya saben, hay gente que está ocupándose del bienestar de nuestros jóvenes, de disfrutar los talentos y sacarlos para también darles una plataforma para que ellos puedan crecer en el Evangelio, puedan crecer en Cristo y desarrollarse y ser un impacto porque todos queremos ser en realidad, impactar esta sociedad en el nombre de Jesús y poder ayudar a mucha gente a que conozcan que nuestro Rey no se quedó en una cruz, sino que resucitó, está vivo, está con nosotros y está luchando porque cada uno de nosotros pueda sacar lo mejor de cada uno de nosotros y a la misma vez yo creo que ustedes puedan recibir para sus nietos, para sus hijos, para sus adolescentes, esta oportunidad que Catalyst Hip Hop les ofrece y bueno, los invitamos, como les digo, a que puedan participar y los puedan contactar para que hagamos la diferencia. Bueno, esto ha sido Bienestar Único para todos ustedes, Claudia Muñoz como siempre es su servidora, los espero la próxima semana aquí como siempre en Bienestar Único. Acabas de sintonizar el segmento Bienestar Único, conducido por Claudia Muñoz. Te invitamos a sintonizarnos el próximo martes desde las nueve de la noche, solo aquí, por OVM Radio. Y recuerda que estamos en todas las plataformas de las redes sociales. Búscanos como OVM Radio o accesa a www.ovmradio.com. OVM Radio, tu emisora informativa en línea para una vida cristiana mejor.